Tres minutos para Dios dedicar en este día Quiero ir saludarlos a todos ustedes Te invito para que le dediques tres minutos a Dios en este día Digan todos conmigo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Señor Jesús, me pongo ante tu presencia Te pido que tu gracia y tu amor esté conmigo Que los lugares, los espacios, las decisiones donde yo esté Y que tome en este día sean guiadas y protegidas por ti Aleja de mi vida y de los de mi familia y de los seres queridos Toda fuerza del maligno Señor, gracias por estar en mi vida. Amén Quiero compartirles este texto del Evangelio de hoy En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El texto de hoy es muy claro Invitó a Jesús a su casa Qué buen gesto, qué bonito Ojalá muchos de nosotros lo hagamos Pero ojalá tengamos muy presente La invitación que le hace este fariseo a Jesús Y la invitación que le hace saqueo a Jesús Son dos invitaciones, ambos en su casa Ambos van a comer, ambos van a compartir La diferencia entre el fariseo es que no es suficiente con invitar a Jesús a su casa No es suficiente con decirle Señor quédate conmigo Aquí viene el mensaje que ojalá hoy lo tengamos muy presente Este fariseo se extrañó de que no hubiera cumplido con la norma Con la sentencia de ese momento La razón se concentró más en lo que Jesús estaba haciendo En lo que le faltaba hacer En lo que no cumplía En lo que no respondía Que en la presencia de Jesús en su casa, en su vida A diferencia de la invitación de saqueo De la invitación de saqueo Saqueo se convirtió Saqueo regresó a aquello que había robado Saqueo cambió de estilo de vida con la presencia de Jesús No es suficiente a veces con invitar a Jesús a tu casa Cuando nos concentramos en lo que falta En lo pequeño Y ahí es donde le damos más importancia A lo no trascendental Muchas personas están concentradas En las cosas que no son trascendentales para la vida Faltó esto Si hubieran hecho esto Si fulano de tal hubiera puesto esto así Si no lo hubiera puesto así Que si se hubiera puesto este color de camisa Que si se hubiera quitado Y su vida se les vuelve un complique La razón Le dan más importancia a lo no trascendental Y muchas personas Les está pasando Y les pasa en su vida En su matrimonio En su relación Con sus hijos En su trabajo Como a este fariseo Se extrañan De que no cumpla esto De que no hizo esto De que faltó aquello Y cuando estamos fijándonos más En aquello que no se ha hecho En aquello que faltó Muy probablemente No hay conversión en esa casa No hay conversión en esa vida No hay conversión en esa actitud Frente a la respuesta Y la presencia de Jesús Le damos más importancia A lo no trascendental Cuidado Porque muchos Muchos Podemos estar cayendo En esa actitud Y en esa situación No le des importancia A lo no trascendental Aquello que no cambia vidas A todos ustedes Una bendición muy especial En este día Y que sea el Dios Todopoderoso Que nos acompañe Y nos proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios te bendiga Tres minutos para dos Me dedican en este día Tres minutos para dos Me dedican en este día